Buenas noches, Canal 8 con la información. Todo sucedió ayer, cerca de las 9 de la mañana, una familia que transitaba por la Ruta Nacional Nº 9 hacia el sur volcó al morder la banquina, posiblemente rosado por otro vehículo, y fallecieron tres integrantes, un nene de 3 años, una beba de 2 meses y un hombre de 57 años. El padre de los niños quiere saber qué fue lo que pasó y que se investigue este hecho. Además, la posibilidad de que se levanten los aranceles aduaneros al azúcar proveniente de Brasil, causa preocupación profunda en el sector azucarero tucumano. Uno de los sectores que levantaron la voz fue el de la FOTIA. Hoy, la senadora Silvia Elías de Pérez descartó que esto vaya a ocurrir. Mantuvo reuniones con funcionarios nacionales. Móviles del Registro Civil recorren desde hoy las facultades de la Universidad Nacional de Tucumán. La actividad comenzó en el Rectorado. Personal universitario podrá realizar los trámites para sacar y renovar el Documento Nacional de Identidad y también el pasaporte. Hasta aquí la información. En cualquier momento más noticias en Canal 8. Muchas gracias.